Se va muriendo mi alma Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más Y el cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como en la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar chiquita? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Que ahora solo hieres Y te acuerdas de mí Como dice el requinto Como dice requinto Escucha muy bien Escucha muy bien chiquita lo que dice Ahí le va Es tu amor Es tu amor Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar La única vez que supe amar Ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hieres Y te acuerdas de mí Escucha como dice Dice Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como en la noche eterna Que nunca amaneció Escucha esta partecita chiquita Esta partecita es la que más duele Cuando uno se está echando las compas Oiga Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como en la noche eterna Que nunca amaneció Destapemos otra copa cantinero Escucha muy bien dice Volvamos a repetir esta rola Al estilo de otro hermano Olvidar Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Ni acuerdas de mí Ni acuerdas de mí Ni acuerdas de mí Ahí no más quedó Ahí no más quedó Y espero siga echándose Las caguamitas Cervecitas Las gallitos Que chupan en Guatemala Y las coronitas Y las modelos Que chupan en México Y a nivel mundial Espero la pasen bien Y estas rolitas Para dedicar Rolitas para echar De las celdas amigos Están preguntando El nombre de mi hermano Él se llama Miguel Ángel Andara Miguel Ángel El requintista Y segunda voz Pues yo soy Ronnie Andara Para los que preguntan Mi nombre Primera voz Y guitarrista El doctor Andara Gracias por el apoyo Somos dos hermanos de Honduras Preguntan de dónde son De dónde son Somos de Honduras 100% hondureños Agradecidos con el apoyo Que los da Guatemala Y México Bueno El Salvador Colombia Chile Panamá De muchos países Nos siguen Pues gracias a Dios Ya vamos llegando A 50 mil 60 mil En YouTube Y 50 mil En Facebook 55 mil En TikTok Y gracias a Dios Pues ahí vamos Y sin ustedes Nos fuéramos Dueto hermanos de Honduras Espero les guste el video Y nos apoyen Con un like Un comentario Y compartan Que con eso Nos ayudan muchísimo Con eso nos ayudan A tener tendencia En nuestro canal de YouTube Amigos Con la ayuda de Dios Y con ustedes Vamos a seguir creciendo Lo vamos a lograr Ahí quedó Ahí quedó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!